Chicos, ya sé que esto es duro, ya sé que es inesperado, pero a veces en la vida hay que saber decir adiós, a veces hay etapas que se cierran y no todo puede durar para siempre. La verdad es que me duele muchísimo después de tantísimo tiempo, pero hoy toca decir adiós. Toca decirle adiós a Harry Kane porque he perdido contra Billy en su directo, que por cierto lo tenéis en el primer comentario que encontréis en la caja de comentarios. Os voy a dejar un enlace al directo de Billy, donde al final del directo, no os perdáis nada del directo porque es epiquísimo, pero al final del directo, juego contra Billy, nos jugamos cada uno a nuestros delanteros más goleadores. Yo me juego a Harry Kane y él se juega a Torres y resulta que he perdido, he perdido. Y tú dirás, ¿para qué voy a ver el directo si ya me lo estás contando? Bueno, primero te lo tengo que contar porque vamos a despedir a Harry Kane al final de este vídeo, pero además de eso, yo ese partido diría que es como el episodio 3 de Star Wars, la sexta película que se hizo de Star Wars. Para mí es muy parecido, tú dirás, ¿en niveles de producción? Pues hombre, no, porque a Billy el directo le habrá costado, no lo sé, si es que le ha costado algo, lo que cuesta la luz. Y a LucasArts probablemente muchos millones de dólares hacer la película, así que no, no me refiero a eso. Me refiero a que a pesar de que sabes perfectamente lo que va a pasar, pues aún así te sorprende, o por lo menos merece la pena ver lo que hay en ese contenido, en la película o en el partido, ¿no? Así que, de verdad, no os quedéis con la superficie, no, no, no es importante si yo he ganado o Billy ha ganado. Bueno, a ver, es importante, es importantísimo porque voy a tener que despedir a Harry Kane, yo quería ganar con todas mis ganas, pero no pude ganarle, me ganó Billy. Así que, bueno, quiero decir que no es importante solo saber el resultado, sino que tenéis que ver cómo ha ocurrido todo, porque es absolutamente epiquísimo, de verdad, es un partido de locos. Y hoy vamos a despedir a Harry Kane, así que vamos a echar un último partido con Harry Kane y luego vamos a despedirlo. A ver, chicos, Harry Kane en flecha azul, además Bex azul, Viera azul, Roberto Carlos, Coulibaly, Zanetti también azul, bastante, bastante bien. Tú dirás, Dani, vas despeinado, no voy despeinado, me he echado incluso laca, pero no sé qué hacer, tío. Me acabo de duchar y el pelo se me queda, que parece una seta encima de la cabeza. No tiene ningún sentido lo de mi peinado, pero bueno, vosotros lo habéis querido cresta. Bueno, o fue, no sé qué fue, pero bueno, al final decimos que me dejaría la cresta. Ahí va Harry Kane, Harry Kane y para adentro. Ahí está, dos minutitos, es lo que necesita Harry Kane para hacer un gol. Así me gustan a mí los delanteros. Por cierto, la verdad es que sí, el pelo es horrible, tío. Vale, bueno, da igual, vamos a concentrarnos en jugar. Cuidado que se me iba Rashford. Bien ahí, no, 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 no. Vale. Vale, voy a hacer como que no ha pasado nada. Ahí está, Kanté, Kanté para Torres, Torres, veo a Bex. Vámonos, Harry Kane, eso es tuyo, Harry Kane. Date la vuelta, gírate, ahí está, Harry Kane. Perfectamente a las manos de Oliver Kahn, que es donde yo quería tirar. Yo creo que el punto flojo de la portería son las manos de Oliver Kahn, ¿no? Porque si va Oliver Kahn lo más probable es que acabe en gol. Vamos, Harry Kane, pero sigue un poco, tío. Le voy a tener que desmarcar a Harry Kane. ¿Qué dices, tío? Le voy a tener que desmarcar un poquito porque no me acordaba yo de lo poquito que se desmarcaba. Básicamente que no se desmarca. Ahí está, Roberto Carlos. Roberto Carlos, muy buena para Vira. Vira para Mataos, Mataos para Harry Kane. Harry Kane. Qué pena, tío. Qué pena, vamos. Vira, Vira, por favor, Vira. Si es que llegaba para lo que yo quería hacer, que era una entrada a raz de suelo, pero no la he hecho, por alguna razón no la he hecho. Vamos a ver, ahí está, Mataos. Vex, 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 Vex. Vamos, Harry Kane para Torres. Se va, se va, se va, se va, se va. No te creo, tío. Vale, bien ahí. Bien ahí ese pase. De verdad es que Donnarumma está travieso hoy. Está bastante travieso. Tiene ganas, tiene ganas de marcha. Hoy le va la marcha a Donnarumma. Vamos a ver. Ahí está Vex. Vira. Qué bonito. Mataos. Perfecto para Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Yo se la quería dar a Harry Kane. Os lo juro que se la quería dar a Harry Kane. Y el balón ha ido para... ¿Para quién ha ido? Para Torres. Es que ha ido al otro lado el balón. No entiendo nada. ¡Harry Kane! Uy, 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 uy. Lo que probaba Harry Kane ahí. Una chilena bastante, bastante bonita, pero no ha salido. No ha salido. No pasa nada. Perfecto. No, no, no. Vale, vale. Torres. Torres. Harry Kane para Torres. No, no, no. Torres. No, espérate. Vale. No, tío. Qué mal. Qué mal, Torres. Qué mal. Tenía que haber tirado. Vale. Buenísima. No. No estoy aprovechando, tío. No estoy aprovechando ocasiones clarísimas ahí delante. Y eso es lo que nos puede... Nos puede dar la victoria en este partido. No, es que al final, claro. Claro. Tanto vacilar, tanto vacilar. Pues me han vacilado demasiado mis jugadores. Y al final acaba en empate de mi rival. Si alguien me puede explicar lo que ha sido eso de Van Dijk, que era un despeje hacia adelante y lo ha dado hacia atrás, pues oye, yo lo agradecería. Igual es que tengo mal el mando o algo, porque antes se la quería dar a Harry Kane, se la ha dado Torres. Pues no sé, no, no, no sé yo qué decir. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, Harry Kane. Bien, el balón por lo menos ha ido para Harry Kane. El tiro de Harry Kane, una auténtica mierda el tiro con la potencia de tiro que tiene Harry Kane. Me esperaba que la rompiese, pero va a ser que no, no le apetecía. No le apetecía a Harry Kane, no estaba en ese plan, ¿no? En plan de voy a tirar bien a portería, que parezca que he desayunado. No le apetecía a Harry Kane. Bueno, Van Dijk, vamos Van Dijk, Van Dijk, buenísima. Venga ya, tío, ni un pase, ni un pase. De verdad, ni un solo pase van a dar bien, que ya parece que me están vacilando. Y claro, claro, mi rival, dos pases de espaldas que van perfectos. Lo típico, lo típico, lo típico que pasa en la vida. Dos pases de espaldas que van perfectos. Por supuesto, míralo, que parece que me lo estoy inventando o algo. Venga ya, tío. Y los míos no dan dos pases buenos, que ya está bien, ¿no? Ya está bien, que me han vacilado ya 30 minutos. Que parece que estamos aquí... Parece que estamos de broma, ¿vale? Es que mira, tío, ni un pase. Pero ni un pase, ni un pase, tío, ni un pase. Venga ya, mira, que está ahí, perfecto, perfecto, perfectísimo. Está quieto, dalo bien. Pero si estaba quieto, ¿cómo? Bueno, vale, bien, gol. Harry Kane, ¿no? Ha puesto el balón para Torres. Lleva Harry Kane un empate. Un empate, he dicho, madre mía. Lleva una asistencia y un gol. ¿Por qué he dicho un empate? No, no, no lo sé. Lleva un empate Harry Kane, por lo visto, también. Que lo sepamos, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto, se va. No, tío, no se va. Es que no hace ni a mago de ir a por la pelota. No, no hace nada, tío. No hace nada, 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 nada. Vale, Julibali, perfecto. Kanté, Kanté para Torres. Torres, aguántala, aguántala. Para Harry Kane. Harry Kane para Torres, otra vez. Perfecto. Perfectísimo. Que no la quiere dar de centro con rosca. No le sale el de los huevos darlo de centro con rosca. Y no lo va a dar de centro con rosca. Llevo media hora tirando del botón hacia allí para perfilarlo bien. Que no le sale de las narices. Que no, que no hay manera. Vale, Zanetti, 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 por favor. Gracias, Zanetti. Gracias, muchas gracias, Zanetti. Perfecto. Kanté, Kanté. Bien ahí, bien ahí. Vamos, vamos. Vete, vete Harry Kane. Vete. No, no, no. Arnold ha tirado a Kane. Ha tirado a Kane. Kane ha tirado a Kane. Bueno. Es que el juego está travieso. No me digáis que estos últimos 10 de PES no están siendo... Bueno, bueno, bueno. Desde el jueves encima. Desde el jueves es que no se puede jugar. Llevamos un día y pico jugando así, de esta manera. O sea, no entiendo nada. Lo curioso es que el partido con Billy no fue así. El partido con Billy fue como siempre. Jugando bien. Con buena conexión. Con los jugadores comportándose bien. Comportándose normal. De hecho, mi portero hizo auténticas locuras durante el partido. Pero no lo sé, tío. Veo el juego muy raro. De hecho, a ver, últimamente lo estamos viendo. Que está muy raro. Que los jugadores hacen cosas raras. Que no da estos pases buenos. No sé, lo típico. Que lo han complicado todo demasiado, ¿no? Una barbaridad. O sea, no es que sea complicado. Es que no tiene sentido. Dices, a ver, si estoy quieto dando un balón. O sea, dando un pase. Estando quieto. Debería ir bien el pase, ¿sabes? Bueno, a ver. Que si sujeto al mando casi que funciona mejor lo de jugar y eso. Pero lo he dicho. Que si doy un pase. Pues que vaya bien el pase. Si lo doy estando quieto. Estando bien. Debería ir bien, ¿no? Digo yo. Mira, mira, mira. Cante, cante, cante para Torres. Ahí está Torres. Vámonos. Una buena jugada. Por fin. ¿Qué llevo? Llevo. No, no llevo hat-trick. Llevo dos con Torres. Bueno, bueno. Llevamos dos golitos ahí con Torres. Uno con Harry Kane. Y uno con Bex. Ahí está. Harry Kane. Que se la pone a Torres. Va, Torres. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahí está. Aparta al portero. Y el 5-1, chicos. El 5-1. Bueno, a ver. Mi gran ventaja es que me adapto muy rápido a todo lo que proponga el juego. Pero la verdad es que últimamente está insufrible. O sea, que yo esté ganando no quiere decir que me lo esté pasando bien con el juego. Porque sí que es cierto que esta última semana y ya la anterior, pues viene estando muy raro el juego. Muy, muy raro. Yo espero que sea porque están tocando cosas para el PES 2021. Para que esté todo perfecto en el PES 2021. Que no van a ser los mismos servidores ni nada. Pero igual están descuidando un poco, entre comillas, el PES 20 para que el 21, pues podamos pasarlo bien. Podamos disfrutarlo bien. Sobre todo al inicio, que es cuando más gente va a haber. Espero que haya mucha gente al principio, ¿no? Y que las cosas estén bien desde el primer segundo para que se pueda disfrutar de PES. Pues eso, desde el primer segundo, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Zañolo, zañolo, zañolo. Perfecto. Que den una buena imagen desde el primer momento. Que no estemos haciendo cosas raras. Que si la gente de FIFA decide darle una oportunidad a PES. Pues que vean lo maravilloso que es el PES. Y que no se encuentren con un juego que de salida tiene problemas. Que está raro, que no sé qué. Entonces, si todo esto que estamos pasando ahora sirve para que el inicio de PES 21 sea perfecto. Yo, la verdad es que, bueno, no me quejo más. Lo firmo y ya está, ¿no? Pero espero que sea para eso. Espero que sirva de algo todo este final que estamos teniendo de PES. Porque está siendo bastante raro. Bastante raro, por no decir muy raro. Zañolo, zañolo. Un buen pase de zañolo. Perfecto, perfectísimo, perfectísimo. Vamos, Harry King. Es que mira qué pase de Torres, de verdad. A ver, encima era Adriano. Es que ni siquiera era Torres. He pensado, bueno, Torres con la izquierda. Pero es que no, es que era Adriano con la izquierda. Venga ya, mira el pase que tiene Adriano, tío. Que sí, yo lo sé. Adriano no tiene ni pase al primer toque, ni pase en profundidad. Soy perfectamente consciente de eso. Pero mira el pase que tiene. Tiene 78 de pase de arraso, 75 de pase bombeado. Es un pase de arraso. 78 de pase de arraso. De verdad, entrando ahora descansado y todo en el campo, no es capaz de dar ese pase de 5 metros. De 5 metros. Venga ya, ¿cuánto tiene que tener de pase para que haga un pase normal ahí? No sé, al menos normal. Yo es que no entiendo nada, tío. Te lo digo en serio, que no entiendo nada. Vamos, Zaniolo para Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Ahí está Harry Kane para adentro. Vámonos, Harry Kane. Perfecto. Vaya despedida que le estamos haciendo a Harry Kane. Último partido. Bastante... No sé. Bastante triste estoy de despedir a Harry Kane. Tampoco estaba jugando ni nada, pero es Harry Kane, tío. Es historia de este PES 21. 21 no, de este PES 20. Para mí, por lo menos, es mi historia. Es parte de mi historia en el PES 20. Es gracias a él que llegamos a ese número 1 de PES 2020 que lo conseguimos. ¡Qué golazo de Bex! ¡Qué golazo de Bex! Que lo conseguimos, ya no me acuerdo si por diciembre o no sé cuándo fue, por enero más o menos. Pero conseguimos llegar al número 1 de este PES 2020. Y todo fue en gran parte gracias a Harry Kane. También gracias a Ronaldo, que lo hizo increíblemente bien. ¡Qué golazo de Harry Kane, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué golazo! Sobre todo, gracias a Harry Kane y a Ronaldo, conseguimos el número 1. Lo digo en serio. Ellos fueron mis dos jugadores de confianza, ¿no? Ahora, pues ya no. Ahora tengo otros jugadores de confianza. Está Torres, está Mbappé, está... Bueno, Torres... Bueno, Torres no. Mbappé ya estaba. Mbappé ya estaba y no lo hizo nada mal Mbappé. Era mi suplente de lujo Mbappé. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, ahí está. Zañolo para Harry Kane. Harry Kane, que se gira. Harry Kane, casi marca el rebote. Sería bonito volver a conseguir el número 1, ¿verdad, chicos? Falta poco. Estoy grabando esto el día 4. Probablemente lo subiré el día 4. Bueno, ya es un poco tarde, así que técnicamente ya sería día 5. Y no me falta tanto. Me faltan, bueno, pocos puntos para llegar otra vez ahí al número 1. Para llegar a la máxima puntuación que se puede llegar. Que son esos 10.000 puntos. 9.999 puntos. La verdad es que me haría muchísima ilusión poder conseguirlo. No sé si lo voy a conseguir. Yo no voy a jugar más a PES 2020, aunque me falte un solo punto. Vale, muy buena, Roberto Carlos. Aunque me falte un solo punto para llegar a 10.000 puntos. A 9.999 puntos. Aunque solo me falte un punto para llegar a la máxima puntuación. No voy a intentarlo si no llego en este PES. Así que todo tiene que ser en este PES. Si lo conseguimos será en este PES. Si no, pues ya no será. No voy a seguir. O sea, si no lo consigo ya no voy a seguir. Pero sería bonito terminar este PES como número 1. La verdad es que sería increíble. Sería algo que me gustaría poder dedicaros. Porque ya que hemos llegado hasta aquí con, bueno, más de... Ahora no, pero seguramente si llego a 9.999 puntos será con más de 4.000 partidos. Y que, bueno, todo eso sería mi forma de agradeceros todo el cariño y todo el apoyo que me habéis dado este año. Que ha sido un año de locura. Ahora os dije a principios de este PES que este PES me estaba encantando. Que me parecía el mejor PES que había probado. Y mucha gente lo estaba criticando. Y decían que, bueno, que en pocos días iba a dejar de jugar como todos. Y fíjate, aquí estoy. Y 4.000 partidos más tarde. Y casi 10.000 puntos más tarde. Pues esto está siendo una locura. Esto está siendo una auténtica locura. Yo os agradezco de verdad todo el cariño que me habéis dado este año. Todo el apoyo que me habéis dado este año. Y espero poder traeros ese número 1 a final de PES. Y que este PES se acabe con nosotros de número 1. Quedar como número 1 en este PES. La verdad es que sería algo absolutamente increíble, ¿no? Poder decir que PES 2020 acabó conmigo de número 1. La verdad es que sería absolutamente epiquísimo. ¡Vamos a ver! ¡Uy, uy, uy, uy! Roberto Carlos, por favor. Por favor, qué susto me ha dado Roberto Carlos. Pensaba que lo iba a conseguir. Bueno, pues ahí está Harry Kane que se despide con un montonazo de goles. ¿Unos cuantos goles ha marcado? ¿Tres, cuatro goles? No, no los he mirado. Creo que eran quizás cuatro goles de Harry Kane. Vamos a verlo. Mi rival, un tiro, un gol. Por cierto, qué bonito. Además, vaya gol, ¿eh? Vaya gol. Harry Kane, tres goles y una asistencia de Harry Kane. Yo creo que es la mejor manera de despedirse con un hat-trick. Con una asistencia, además. Qué bonito, Harry Kane, la verdad. Pero se nos va, chicos. Vamos a tener que despedir a Harry Kane. No lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer aquí porque hay que desbloquearlo. Chicos, Harry Kane. Aquí está Harry Kane. Se nos va, Harry Kane. Desbloquear. Esto me va a doler, chicos. Más de mil goles después. Harry Kane. Abandona el club porque pierdo un partido contra Billy Deville. Y aquí está. Es que... Buah, tengo los pelos de punta ahora mismo. No se ve porque tengo mucho pelo en los brazos. Así que realmente no se nota. Pero es como que tengo la sensación. Muchas veces tengo demasiado pelo en los brazos para que realmente se ponga de punta. Pero ya me entendéis. Buah, cómo voy a echar de menos a Harry Kane. No iba a jugar. Pero me gustaba tenerlo en el equipo. Me gustaba que fuese parte de mi equipo Harry Kane. Hasta luego. Y gracias. Harry Kane. Lo despedimos, chicos. Lo despedimos a Harry Kane. Qué dolor. Qué dolor. Bueno, ahora no sé a quién darle los puntos de experiencia. Mira, se lo voy a dar a Lewandowski. Que, bueno. Quería tener un Lewandowski destacado durante este año. No lo he conseguido. Y ahí está. Lewandowski. Con 7.000 puntos. Que sube 3 niveles. Bastante bien. Bastante bien Lewandowski. Bien ahí. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos despedido a Harry Kane. Espero, como digo, que os haya gustado el vídeo. Que os haya encantado. Dar las gracias por pasar por el canal. Suscríbete si no lo estás. Puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito, no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí. Que sí que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. Y que la magia os acompañe.